Ya Prrrrrrava El verdadero Rarrarrarrapa Quedate que me demuestres si te atreves Si en verdad que tu también lo quieres Ven, 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 solo ven, ven El verdadero Hay una ocasión mejor que la de ahora Solo los dos, bien boca con boca Ven, 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 solo ven, ven, ven Olvídate, olvídate de esa noche De esa noche Olvídate, olvídate de esa noche De esa noche Las noches de locura Sin censura Una ventura Nos damos a la fuga Una noche de locura Sin censura Una aventura Nos damos a la fuga Es un encuentro de la piel Sudor y carne Pecado y placer Esos prohibidos que saben a miel Yo me olvido de ella y tú de él Es un encuentro Olvídate, olvídate de ella y tú de él Uy, yo, 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 yo Y tú de ella Quiero saber Quiero saber Quiero saber Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor. Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor. Si tú supieras cuando estoy sufriendo, porque sé bien que no soy tu dueño, este dolor me está consumiendo, quisiera amarte sin límite de tiempo. Quisiera que esto fuera un sueño, que estar contigo a cada momento, pero es triste porque ya tienes sueño. Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor. Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor. No te confundas, esto es Hamster Record. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!